saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín hemos realizado diversos cultivos y hemos hecho nuevos amigos la verdad es que la jardinería es más que disfrute esto une personas me encanta el haberlos conocido me han regalado esta sansevieria veamos su ficha informativa y o o o o El nombre científico de esta planta es Ansevieria Moonshine. En cuanto al riego, estas plantas no tienen tanta necesidad de riego y los nutrientes que ella obtiene del sustrato les permite ubicarse de manera correcta en sequías extremas. Pero para que estemos más claros, es recomendable el riego moderado. Lo que sí vamos a tomar en cuenta es que la maceta drene bastante y que el ambiente no sea tan cálido. Si es así, le debemos pulverizar las hojas en ocasiones. En zonas trópicas, se debe colocar donde pueda recibir luz intermedia, o sea, un ambiente templado. En zonas trópicas, debemos permitirle a la planta una hidratación óptima. Como dije anteriormente, ella aguanta sequías, pero no se verá igual que una planta cuidada. Y cómo nos gusta que nuestras plantas luzcan bien cuidadas. Esta Sansevieria Moonshine tiene hojas hermosas. Por su fácil cuidado, es la planta ideal para jardinería. Estas son las que tengo. Sansevieria Trisfaceata, la de color verde. Sansevieria Laurenti, la que tiene los bordes amarillos. Sansevieria Moonshine, la que parece de color plateado. Sansevieria Moonshine, la que tiene los bordes amarillos. ¿Para qué utilizamos estas plantas? Además de colocarla en nuestros jardines o en macetas, para llevarlas a interior, que lucen bastante bien. Estas plantas sirven para oxigenar ambiente, para la purificación del aire. La NASA indica que el aire en el interior del hogar es 30 veces más tóxico que el aire en el exterior. Esto es debido a las toxinas del aire como el formaldehido y el benceno. Ubicarles un plato a la maceta garantizará la vida de la planta y podrás llevarla al interior en cualquier rincón de tu hogar. Además de esto, sirve para decorar creando equilibrios en hogares y en el entorno de tu casa, contrastando los colores. Sus flores brotan y expiran un perfume muy agradable. No te limites, consigue la tuya para cultivarla. Te mostraré las otras que tengo en un próximo video. Las sansevierias son muy buscadas, especialmente en las decoraciones de interiores, como te dije anteriormente. Estas casas modernas, cada una de ellas puede contener de diferentes estilos y especies una sansevieria. Esto lo buscan porque tiene un crecimiento vertical hermosísimo. Realmente me encanta la planta Monshine. Hace que parezca una planta exótica, casi irreal. Llevarla al interior en una mesita elegante dará una vista a los detalles del hogar sumamente elegante. Además puede ser cultivada para realizar un regalo. Le puedes colocar unas piedritas encima del sustrato. Esto evitará que se ensucie cuando le estés regando. Además, el toque que obtiene a través de estas piedritas es excelente. Te diré cómo la vamos a cultivar. Las he cultivado con la mezcla general para mis plantas. En el video anterior cultivamos la bromelia neoregelia bosa nova. Entonces seguí en el jardín hasta tarde, pues tenía que cultivar esta sansevieria. Utilicé el mismo sustrato. La mezcla contiene piedritas, gravillas y arena gruesa, tierra orgánica, fibra de coco, abono equilibrado. Esta mezcla se utiliza en esta y otras plantas de nuestro jardín. Solo veremos que la maceta drene bastante bien. O sea, que drene libremente el riego que le suministramos a nuestras plantas. Para sacar nuestra sansevieria, el hijuelo de la maceta, tome en consideración quitar primero la tierra de encima de la planta. Esta sansevieria tiene raíces leñosas y son bastantes fuertes. En muchas ocasiones, si la maceta es plástica y la planta ya pasa de un año, puede traspasar la maceta hasta romperla. Así que vamos a tener cuidado cuando la estemos dividiendo. El tallo puede quebrarse, porque está conectado a la planta madre. Pero de igual manera, la sansevieria surgirá nuevamente porque tendrá de las raíces leñosas. Ten paciente que un año después, deberás cambiarle de esta maceta donde le has colocado. La maceta donde la he puesto va de acuerdo al tamaño del hijuelo. Tiene un plato en el fondo, como te dije anteriormente. Estas plantas aguantan bastante bien. Pero si le colocamos un poquito de ayuda, crecerá más saludable. Así que el plato me dará la oportunidad de durar varios días sin regarla. Espero que tengas una de estas en casa. Ya sabes cómo sacarle los hijuelos. Si deseas que se propague en maceta de manera abundante, agrega cada 20 días humus líquido al agua de riego. Eso alimentará las raíces y por ende, la planta te dará más hijuelos. Gracias por ver este video y gracias por suscribirte al canal Miriario de Jardín. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.